No tenemos problemas técnicos, ya pasamos con problemas Pero no importa, lo que importa es que la gente sabe, gracias a esto, que estamos en vivo Si sale mal, no hay un... Ahora me van a avisar por interno si todo sale, porque tuvimos problemas de audio Había preparado todas las escenas de una configuración y faltaba la operación de las otras escenas Gracias Ah, bueno, bueno, eso lo tenemos para el DVD después Sí, obvio Vamos a partir nuevamente ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de 2Revit Esto nunca pasó El programa de Pawwa.cl es dedicado a la música de videojuegos Soy Snow y me acompañan Max y Metaron esta ocasión ¡Eh! Me acabo de dar cuenta que no seguía el stream de Pawwa ¡Oh! Ya, listo No, pero ahora lo hago Ahora lo hago Para que vean que esto es en vivo Lo que pasó hace un rato era una falsa alerta de la ONEMI Ahora que está tan de moda Entonces, ahora que estamos aquí todos ríos Pero por favor, no hablemos de errores técnicos que le pasan a todo el mundo ¿A quién le pasa hoy en día un error? Sin querer Queridos amigos Pasan que cosa en vivo Nuevamente Sí, pues sí, pues sí Tuvimos un terremoto en la Antártica Tuvimos un, ahora sabido, falso meteorito en el norte ¿Cachai? Se vio un robot gigante explotando en el sur de Chile ¿Cachai? ¿Qué? ¿Eh? Otro día más en otro paradisíaco país No, hay una frase Hay una frase que me gusta mucho Que dice, en el fondo, en lo profundo de tu cabeza Siempre sabes que puede venir un terremoto Sí, eso viene intrínseco en nuestro ADN No, y lo peor de todo Lo peor de todo es que Tennegan eligió justo Justo estas dos semanas para estar acá Con los dos peores sismos que he tenido en meses Se me ha movido todo La Pachapama te llama Tiene que Sí Tenemos una conexión De mucha vibración Pero la Pachapama Una No vamos a decir malacuega Porque no se puede decir malacuega en radio Pero sí vamos a decir que Está entretenido la cosa Ha tenido harto historia que contar Bien, por lo menos Por lo menos Han sido temblores que han estado en horario decente No ha sido como las 4 de la mañana Pero Está en horario prime Sí, oye Nosotros todos Todos acá diciendo Oye Qué entretenido Oye Que me llegue una alerta de la UNEM Que evacuar a la playa Que estemos con tranquilidad Apuesto que ni siquiera van a hablar Las noticias de eso Porque Los medios están así de atrasados Y de repente ¡Está temblando! Oye Qué terrible es Es saber que Tu Tu gobierno Le ha chuntado algo Porque no le dice que fue todo calculado No Le ha chuntado No Estábamos probando Porque sabíamos que venía Claro Lo peor Es que justo estaban diciendo No Si fue un error Y Minuto después Llega el temblor Por este lado Y Pues no Entonces no podían desmentir Los desmentidos Perfecto Ya pero Oye Por favor Por favor Por favor Creo que no nos hemos presentado Como corresponde Hemos mucho Mucho hablar de Mucho pelear A 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 Borlarnos De La De History Channel Pero Por favor Por favor Con quien estoy hablando yo Para la gente que no nos conoce Do Revit es un programa dedicado a la música de videojuegos Soy Snow Y junto a mi se encuentran Ténica Y Metaru Y A La A La Y a la distancia le mandamos un saludo A nuestro otro integrante Yo no me he olvidado de él No Yo de verdad sé que está aquí en nuestros corazones No un cuerpo porque el cuerpo está en la playa No voy a decir tonto porque no quiero meterlo en problemas Pero Si Queremos Obligado el Saludo a Max Sí Saluditos a Max que está disfrutando de Sus días de descanso Sí Todo 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 con responsabilidad no sé cómo no sé cómo lo hizo pero a él sí le dieron vacaciones a mí jamás me han dado vacaciones bueno, un año de vacaciones mejor no digamos nada sí, la dura sí, dijo que quería disfrutar de las playas del estacionamiento así que está justamente disfrutando de sus días, así que mandamos un saludito Max y hoy día el programa justamente lo había armado Max, pero por razones de sus vacaciones tuvimos que hacer un pequeño reemplazo en la pauta y hoy estaremos hablando de Anamanaguchi específicamente de juego Scott Pilgrim vs. The World The Game, quienes fueron colaboradores y quienes hicieron todo el OST pero antes de comenzar con eso, vamos a hablar con nuestra sección de noticias porque pasaron varias cositas en la semana sí, está estuvo frente a las cosas comencemos contigo Metarugon ya, mira tuvieron varios movimientos fuertes de Konami sí, de hecho Konami, una compañía que todos amamos, todos recordábamos recordábamos con mucho cariño y todos los últimos años han caído de gracia yo sé que todavía hay gente hay gente afuera que todavía compra el PES dice mamá, cuando sea grande a la Navidad regálame el PES 2022 bueno, para esa gente esta noticia probablemente les va a sorprender porque en esta semana hace muy poco de hecho hace hoy, si no me equivoco Konami en una en una de esas reuniones de inversionistas que tienen denunciaron que colapsarían sus tres divisiones de desarrollo lo cual obviamente esto no fue una informada no fue un anuncio público pero le dio entender a la gente que derechamente estaban finalmente saliendo del mundo del desarrollo y del juego algo que ya venían haciendo hace bastante rato o sea hace mucho que no han dado ningún tipo de denuncio ya la gente está completamente entregada a la idea de que no va a haber un nuevo Silent Hill no va a haber un nuevo Meta Gear quizás si va a haber un PES 2023 no sé no me manejo por ese círculo pero sí eventualmente tuvo que salir Konami a dar una declaración pública salió un artículo en IGN diciendo de que no que en realidad ellos solamente están haciendo una reestructuración en vista a las condiciones en las que están que en el fondo es solamente un movimiento interno para ajustarse a toda esa basura corporativa que dice la gente obviamente para no decir nada pero decir algo pero afirmaron sí que este movimiento esta reestructuración que están haciendo no implica que están saliendo del desarrollo de videojuegos aunque obviamente tampoco no tienen absolutamente nada anunciado así que hay una noticia en desarrollo todavía porque Konami sigue siendo Konami claro lo que sí sí dale Tergan sí perdón había dos cosas que me gustaría mencionar ahí un montón de crotón digamos yo creo que en 2017 tuve la suerte de ir a Japón y me dio mucho la atención de que había cosas con alguien que no tenían nadie entre esas por ejemplo habían no sé estos lugares para ir a hacer ejercicio o gimnasio más enfocado a hacer yoga a la tercera edad y era la de Konami sí de hecho mira Konami es una mega corporación Konami no es solamente mira uno puede pensar que Konami porque uno como ñoño tiene como el acercamiento de los juegos pero Konami como empresa como corporación se maneja a muchos niveles tiene inversiones de real estate ¿cachai? de bienes raíces perdón inversiones de bienes raíces seguros de vida transporte incluso creo que tienen divisiones que se encargan exclusivamente de producción de insumos de aseo cosas por el estilo es como lo que sería por ejemplo aquí con no sé como las empresas como Jumbo como Copesa no, no es Copesa pero estas empresas que se dedican a hacer muchas cosas sí es un holding es un holding básicamente y un holding tiene diversas marcas o diversas divisiones sí entonces por eso es que hace unos años atrás se hablaba de que por ejemplo trabajar en Konami era una sentencia de muerte porque el problema que había es que los de Konami si tú te ibas a la compañía ellos te vetaban de todo porque era tal el nivel de influencia que ellos tenían a nivel corporativo que tú de verdad no conseguías pegar en nada de verdad que no conseguían te pegar en nada entonces igual el tema el tema es que se viene anunciando hace mucho rato que Konami iba a salir del desarrollo de videojuegos completamente una porque también han literalmente el último juego grande que han anunciado fue Metal Gear Solid 5 eso fue hace años me das cuenta no han vuelto a tener una han escalado todo su han escalado hacia abajo todo el nivel de desarrollo que tenían y el hecho de que precisamente esta noticia están cerrando sus tres divisiones de desarrollo viene de la mano también como una especulación de que ellos vienen ya saliendo del mundo del desarrollo y dedicándose exclusivamente al área del gambling que tienen con los pachinkos con los casinos y todas esas cosas pero al mismo tiempo ellos anunciaron que están abriendo tienen intenciones de abrir un estudio de desarrollo acá en occidente no sé si en Estados Unidos o en Europa pero al PES es lo único de lo que le hacen últimamente la verdad sí pues por lo mismo porque es lo que les resulta más profitable en ese sentido claro sí digamos que que todas las franquicias digamos que una asocia con Konami es cierto por el PES digamos están siendo reemplazadas de a poco con cosas inspiradas en eso porque en el caso de Castlevania tenemos Bloodstay en el caso de Silent Hill un montón de juegos que salieron inspirados en PT el mismo Resident Evil que le hizo le hizo collera porque fue como ok el PT hizo algo tratamos de hacer juegos inspirados revueltas en esta sensación y así sacaron el 7 y ahora van a sacar el 8 entonces como que ya perdieron su espacio digamos Konami dentro de la industria hace mucho raro o sea es que el problema a la larga mira no podría hablar de detalle porque en realidad tampoco no sé muy bien cuál cuál ha sido el desempeño de Konami como desarrollador como publisher pero sí sé que por ejemplo tú tienes que pensar que Yu-Gi-Oh! está desarrollado por Konami y Yu-Gi-Oh! es aún gigante en Japón ¿cachai? entonces muchas de estas corporaciones muchas de estas corporaciones pueden vivir exclusivamente en el mercado japonés y jamás volver a salir de eso sí aparte de eso Konami tiene varios subestudios de desarrollo que no necesariamente son Konami por ejemplo el mismo Pemani Sounding que con quienes desarrollan mucho los juegos simuladores como DDR Guitar Fix entre otros y Japón sigue siendo un furor esa situación y aparte que ha ido evolucionando la plataforma los mismos juegos digitales que le están pegando bastante fuerte en móviles como dice Betaru Yu-Gi-Oh! que tiene la división de cómics y tiene la división de cartas y la de cartas es la que le está haciendo más ridícula y además de eso tiene el parque de diversión y entre ellos los máquinas pachincos que son las que le generan un grande ingreso así que mira igual todas estas noticias por lo general vienen con el grito de toda la gente que dice por favor dengan sus IPs por favor liberen las IPs para que alguien más las tome pero uno siempre tiene que decir que esa plata mientras pueden sacar un pachinco de Metal Gear lo van a hacer si mientras pueden sacar un pachinco de Castlevania lo van a hacer bueno tal como dijo Metaru esta es una noticia que todavía está en desarrollo y recién se van a ver los efectos los primeros días de febrero ahí vamos a tener ya una imagen más clara de lo que va a suceder con Aliex siguiendo con las noticias muchas gracias Metaru por que iba a aportar de nada no no porque iba a dar el paso pero ya lo hiciste lo más adelante continúa continúa dale justamente la semana pasada estuvimos hablando de que materia colectiva no le estaba pagando a los artistas fue justamente un ruido que se generó en twitter y al día siguiente de haber dado la noticia salió el mismo materia colectiva a dar las disculpas correspondientes justamente había anunciado de que debió a que se volvió tan grande su estructura perdieron noción de lo que estaba haciendo la parte de contabilidad y por lo mismo no pudieron tener registros y y poder por lo menos tener una claridad de lo que estaba pasando están investigando al respecto pero lo único que pueden hacer ahora es asegurar de que todos los pagos van a ser sí o sí realizados durante el mes de febrero me van a lanzar por lo menos sí bueno lo que tiene lo que tiene materia colectiva es que yo creo que hicieron mucho en una pata digamos del negocio que era conseguir artistas conocidos digamos y digamos aumentar el catálogo de materia colectiva pero dejaron muy de lado todo el tema que tenía que ver con el pago entonces claro hay un tema que tiene que ver con que normalmente los distribuidores de música más tradicionales como Cine Baby digamos Soundro DistroKid y todo eso funciona casi todo con iTunes con Spotify y Geezer y algunas tiendas más pero en el caso de materia colectiva la dificultad que se les propuso era que además de eso que ya era algo natural que se podía hacer digamos contratando un servicio tenían que sumarle Bandcamp tenían que sumarle la venta de los venidos y tenían que sumarle las ventas de Steam que aunque ustedes no lo crean las ventas musicales en Steam son una cantidad de plata impresionante impresionante o sea partiendo de los juegos que veníamos hablando la semana pasada digamos sobre Genes Games que venden también el bundle del juego la banda sonora etcétera 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 y bueno casos como el del Undertale donde tuvo que la cantidad de discos que deben vender en Steam es ridícula eso se les presentó como una dificultad y tuvieron que armar un servicio propio se anunció hace varios años que ellos mismos habían armado un dashboard en el que tú podías ver ya que vendí tanto en tal lado vendí bastante en Steam y eso nunca se conflictó y la verdad es que eso yo creo que es la cagada más grande que se mandó material y la arrastraron hasta que explotó claro ahí te agradezco por entregar los más detalles al respecto y y por lo que dicen van a tratar de igual tener afrontar esta situación que están teniendo en corto plazo y aparte de ello proponer soluciones o remediaciones a mediano y largo plazo con respecto a cómo van a realizar el pago de royalties entonces vamos a esperar las novedades y obviamente todo esto queda con un grado de septicismo para saber si es que cumplen o no con lo que ellos comen siguiendo con las noticias Terecan tú tienes un anuncio esto es algo mucho más personal pero quería anunciar que la temporada de cobert tenía por ejemplo de Terecan va a comenzar esta semana donde tenía el cobert del año vamos a anunciar pronto de qué franquicia es pero sí puedo decir que hay quien en el rumbo y no hay quien en la comisión no lo que tenía de esta mañana fue este cover así que he estado pato fuiste tú fuiste tú pediste un cover del pediste un cover del 2220 perfecto no pero está muy entretenido y es algo que no suelo hacer porque es algo un poco más electrónico así que mezclado con un posado acústical de chulengo ahí un kit con alguien de justic pero estuvo estuvo muy entretenido hacerlo y va a estar muy entretenido el video y el resultado espero que lo vean este viernes a las 7 tenemos el live con con el lonco que es el saxofonista de justic que vamos a estar hablando en instagram y después el estreno del video en youtube bueno para que lo vayan a abrir en viernes esa transmisión lo vas a hacer en tu canal tenecan si se configura como estreno de youtube dale entonces el viernes a las 7 atentos al canal de tenecan porque ahí va a estar realizando el el anuncio del live así que eso muchas gracias tenecan por las noticias y obviamente invitamos a todos a que aprovechen la distancia del día a viernes vamos a seguir con las recomendaciones esta sección de recommendations we love que inauguramos y vamos a hacerlo a la inversa tenecan aprovechemos de justamente hablar de tu recomendación mi recomendación tiene un poco que ver con el tema del día también porque a la banaguchi es una banda que después vamos a profundizar de una banda que hace un poco y esclava con ropa también un poco fan y esta recomendación que es el canal de un artista que se llama Master Moon Record es uno de los pocos artistas que conozco que mezclan súper bien el metal con el chip entonces por ahí va un poco la recomendación yo de hecho lo conocí un día dando vueltas en Bandcamp viendo las recomendaciones del género metal incluso y el metal estaba él en el número uno del disco más vendido o sea después fue como claro vi la estética un poco chiptune de la portada del disco y fue como esto muy raro lo escuché y me enamoré del compadre porque de verdad hace una mezcla muy muy interesante tiene un sonido no tan Nintendo pero tenía un sonido un poco más cómodo 64 más PC más Macintosh como de esa banda mezclado con metal así que ahí full recomendado tiene hartos coerces 40 de YouTube también así que full 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 recomendado ya acabo de darme acabo de entender Masterput el nombre soy un imperio demasiado masterput record masterput record oye TNKAN muchas gracias por la recomendación y te diría si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono ya si estoy un poquito lejos ¿no? si más cerca más cerca vamos a hacer el intento dale yo sé que es relajadito pero no tanto no tanto no tanto acuérdense no tanto ya ahí me dio estamos bien ahí nomás ahí nomás así que eso muchas gracias por la recomendación de Nintendo y tú Pato por mi parte ¿qué tienes para recomendarnos el día de hoy? por mi parte voy a recomendar un canal que se aleja un poco de la música pero es bastante interesante se trata de The Funkland siguiendo con esta línea de documentales que me encanta recomendar porque este canal se dedica mucho a hablar sobre lo que pasó con los algunos de las atracciones de Disney justamente de atracciones que estuvieron en su momento que o resultaron o no resultaron y explicar las consecuencias que llevaron eso y este se divide por temporadas la primera temporada era más hablar sobre los proyectos que tuvieron o tuvieron éxito o no tuvieron éxito en los parques de atracciones del segundo un poco más de proyectos que se alejaban de los conceptos de parques de diversiones pero si eran de Disney con respecto a la televisión incursión con proyectos aparte etc y en la tercera temporada se dedicaron de los mismos como de la misma receta tratar de desglosar la biografía de Walt Disney tanto en su pasado con que que lo influenció finalmente a hacerse un parque un parque temático así que bien interesante aparte que el contenido súper entretenido duran de 20 a 40 minutos los capítulos y también tener como secciones de televisión programas que pasaron o no pasaron por Disney pero son bastante recordados entre ellos pueden ver historias del templo escondido que estuvo de Nickelodeon Subalú entre otros así que dense una vueltita ah justamente el año antepasado se dedicó a hablar de la biografía de Jim Henson también creo que tenemos mapets y está dividido en varios capítulos interesantes así que eso un canal bastante recomendado en ese sentido y seguimos contigo Metaru ¿cuál es tu recomendación Wilta de esta semana? ya ahora me sentó mal porque yo también vine a recomendar un documental pero un documental de juego lamentablemente yo no le pego mucho el tema de lo animatrónico y de lo parque pero el canal que les recomiendo el día de hoy es un canal que se llama Trey Fox o lo pueden decir Splash Wave también si prefieren y en realidad este canal en lo que se especializa es en una no voy a decir retrospectiva pero sí una buena narrativa una buena explicación de cómo era el desarrollo en la época de la Super Nintendo y de la Sega Genesis pero no solamente desde un punto de vista de desarrollo de videojuego sino también que abarca por ejemplo los procesos creativos que habían detrás de por ejemplo las limitaciones que entregaba cada uno de los hardware la composición de la música incluso también muestra también los temas de marketing y de negocios también por ejemplo hay un episodio que es de Sonic que te muestran por ejemplo cómo llegó a desarrollarse el Sonic 1 y cómo fue el proceso creativo para llegar al Sonic 1 con todo lo que explicó eso la postura de Sega dentro de lo que era entrar en el mercado norteamericano cómo lo tuvieron que vender qué tipo de avisos tenían que poner cómo desarrollaron el personaje la música las influencias que existían todo ese tipo de cosas igual son episodios relativamente cortos son de 20 minutos aproximados y son todos la presentación que tienen todo este episodio es relativamente maravillosa porque va abarca toda esta estética ochentera del de la retro wave y toda la magia que hay detrás de todas estas visuales que son bonitas ya están un poquito pasadas de moda ya porque los 90 son los 80 pero nunca dejan de tener ese encanto muy bacán y en realidad todos los episodios son autoconclusivos salvo algunos por ejemplo creo que el de Sonic tiene como dos partes o el de el de Castlevania tiene dos partes pero más que nada por un tema para conceptualizarlo dentro de por ejemplo de la etapa del tiempo pero todos son muy buenos de hecho yo personalmente recomiendo el de Streets of Rage que no solamente el proceso creativo que fue para crear la marca sino también bueno Streets of Rage es muy conocido también por el tema de su música y hay un apartado súper importante para cómo llegó Yushu Koshiro a desarrollar la música y todas las influencias que tenía precisamente para crear eso Ah bueno y también ese justo Pato está mostrando ahí que hay una hay un episodio que está no está orientado a un juego en específico pero sí está orientado por ejemplo cómo se creaban los gráficos en la época de los de la zona de los ejes que también es un es una es una buena es un buen insight en todo ese proceso creativo que tenía que ver en el centro Genial hoy está muy bueno el material bastante recomendado para la gente que le gustan los videojuegos y para la gente que desea entrar a los videojuegos como desarrollo así que pueden usarse como bastantes de referencia así que eso así que dale metal aquí no 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 eso por favor visiten el canal también recuerden que también es importante que si les gusta se suscriban igual le generan contenido cada cierto así que siempre es bueno tenerlo bajo la manca y siempre por ejemplo son esos típicos que son bacanes para estarlos viendo mientras está haciendo algo genial muchas gracias por tu recomendación metal y ahora sí continuamos ya con el tema de rigor que vamos a hablar hoy día sobre Ana Managuchi y la historia de Scott Pigrim versus The World TK en realidad una pincelada porque hay mucha profundidad estamos aprovechando el tema porque hace unos días atrás en diversas consolas en Play 4 Play 5 Xbox PC Stadia y Nintendo Switch salió Scott Pigrim versus The World TK que para muchos es un título que en realidad le hace justicia al aniversario que se celebra número 10 porque este título salió en el 2010 referenciado justamente con la película que estaba basada en los cómics creados por Brian Lee o Marnie pero que tuvo muy poco tiempo disponible en consolas porque el 2014 salió de circulación por temas de licencias y que por mucho tiempo los fanáticos lo estuvieron pidiendo y que luego de la celebración de los 10 años nos llevamos la sorpresa de que justamente debido a esta celebración tenía la opción de volverla a lanzar el videojuego un título bastante entretenido y que justamente se ambienta que está basado en los clásicos beat'em up con hartas referencias como es la tónica de el mismo Scott Pigrim el material que hace referencias a muchas otras situaciones pero por ahora nos vamos a entrar un poco en la dirección el artista que es Anamaguchi y después vamos a estallar un poco detrás de lo que se pasó en el juego así que vamos a comenzar con Anamaguchi esta banda que surgió en el 2004 es una banda new yorkina y que combina el chiptune y su subgénero el beat'pop que son sonidos sintetizados en el tiempo real por una videoconsola con la instrumentación de una banda de pop tradicional muestran una inspiración ochentera para una música cuya influencia va desde los videojuegos Super Mario Bros Zelda Mega Man hasta el pop The Wizard The Beach Boys o la lindísima Janet Jackson sin olvidar tampoco el género J-pop que también tuvo bastantes influencias autodefinido como música digital intensamente emocional el grupo lo forman Peter Berkman el bajista James DeVito el guitarrista Ari Warner y el baterista Luke Silas se han hecho famosos por sus métodos poco ortodoxos de hacer música basadas en escribir melodías en el programa NetTracker 2 superponer instrumentos convencionales por encima y alimentarlos a través de una NES mientras tocan en vivo tras una extensa gira en los Estados Unidos y el Reino Unido y el lanzamiento de su álbum de debut Town Metropolis que se podría conseguir gratis a través de su web se encontraron con su gran oportunidad en el 2010 cuando Ubisoft les propuso grabar la banda sonora de la adaptación de videojuegos de la película de Michael Cira Scott Pilgrim vs. The World aceptaron y el álbum debutó en el número 3 de la lista de Billboard Hit Seekers luego de esto se metieron de lleno porque justamente Scott Pilgrim vs. The World fue su primer EP o sea el EP justamente un disco completo y no con pocos temas que eso lo es y el siguiente álbum que es uno de los más reconocidos de la banda el Less Fantasy se financió a través de Kickstarter y justamente terminaron recaudando el doble de lo que pidieron y le permitió a la banda lanzar una gira extensa con un escenario personalizado y un espectáculo de ilusión finalmente el Less Fantasy dio la luz en la primera primavera del 2013 en su propio sello Dreamhacks llegando al número 1 en el Billboard Hit Seekers y el número 2 en el Farts al año siguiente lanzaron Poppy un sencillo inspirado en el J-pop con las voces de la cantante Mitch la nación muy pegadiza apareció en comerciales para la colección del frío de otoño de Stargate en el que sello en el principio de 2016 mientras prepararon su propio álbum en su próximo álbum Anandos Managuchi sorprendió a los fanáticos a lanzar un videojuego llamado Capsules Silence 14 24 en realidad que incluía 30 nuevas pistas musicales de la banda fue seguido más tarde en ese año por el sencillo Miku que contó con la estrella japonesa del pop director Hatsune Miku y su tercer disco USA que se publicó en octubre de 2009 en el sello Ponymini y todo el material se encuentra disponible en Spotify 2019 ¿no? si 2019 sacaron su tercer disco USA y actualmente han sacado varios temas singles aprovechando el tema de la pandemia pero no han producido más que eso por el tema de que COVID como todos saben he tenido una gira pronosticada o sea pronosticada para todo lo que era el 2019 2020 y se tomaron la decisión de posponer todo para el 2021 y más adelante debido a las restricciones que hay hoy en día con temas de salud y todo lo de la pero ahora creo que la última presentación en vivo que han tenido entre comillas fue precisamente para el lanzamiento del juego para el relazamiento del juego el renaissance claro con hicieron un stream a través de Twitch y estuvieron tocando están con varios mails en el juego precisamente para el lanzamiento sí justamente estuvo participando en el mismo streaming del lanzamiento Brian Leo Marley en el cual declaró de que Ubisoft contactó directamente a Brian Leo Marley para poder llevar la adaptación que estaban realizando de la película a un videojuego realmente requerían la autorización de la película porque él es el autor original y por lo mismo Brian Leo Marley como que empezó a a pensar a quienes podía contactar para poder apoyarlos tanto gráficamente porque él no tenía experiencia desarrollando videojuegos y por lo tanto me venía como un área dedicada y también la música justamente dentro de las opciones que barajó se enteró por Kotaku de esta banda que es Anamanaguchi que su nombre sea los mismos artistas de la banda han dicho de que el nombre se debe porque justamente cuando estaban pensando cómo se podían llamar uno de los cabros empezó a babucear cosas y entre ellos salió el nombre pero más tarde también salió el rumor de que se debía a que todos los los integrantes de la banda trabajaban en alguna de las tiendas de moda importantes estaban trabajando en Versace en Gucci y en Armani y por lo mismo como que como como la la banda en sí lo llamaban como la la banda Armani Sachi y Gucci que surgió dentro de todo el acortado a Anaman Gucci pero eso es un rumor ellos no lo han desmentido ni tampoco lo han aclarado lo han dejado lo podemos confirmar en el arte justamente en el 2018 estaban surgiendo como una banda de revelación a quienes seguir y Kotaku los mencionó porque justamente ellos involucraban muchos temas de rock con chip obviamente era una banda muy experimental que ni ellos mismos se tomaron en serio y por eso lanzaban como cortito y decían que era como un pasatiempo y aparte los mismos Anamanaguchi ya tenían colaboración con el artista pixelar Paul Robertson estaban realizando algunos trabajos colaborativos y por lo mismo surgió también como dentro de la recomendación que el mismo Brian Lee o Marley lo hizo al equipo de Ubisoft por lo mismo Ubisoft se puso en contacto con Anamanaguchi los pillaron en un evento creo que en el PAX si no me equivoco o creo que en algunos de los eventos de música y cuando los contactaron ellos al inicio no se nos lo hayan tomado tan en serio así como le habían dicho oye le mandaron un correo diciendo oye quieren participar en en el desarrollo de los videojuegos y les dijeron que iban a participar en los videojuegos pero no habían dicho cuál y entre ellos uno de los chicos empezó a leer Scorpion como que lo encontró por ahí y lo encontró quien se sea encontró muy buen material y días después le dijeron que oye por si el juego es Scorpion entonces para ellos se les dio como casi natural la coincidencia de que oye participemos y todo además el mismo Rayo Lee o Marley había dicho de que ellos reflejaban bastante bien con su estilo lo que quería verse reflejado dentro del ámbito de Scorpion porque Scorpion es como esta viaje intergaláctico apoteósico entre la cultura ñoño que hace muchas muchas referencias a a como uno se sentía como digámoslo nerd porque era mucha referencia a videojuegos a cómics a cine a televisión dentro del mismo material que el mismo Brian Lee o Marley nos trataba de implantar como historia y con un romance medio tóxico que después se dan cuenta de que no pueden seguir teniendo si quieren seguir basándose su relación en eso no pueden hacerlo de como lo estaban llevando porque claro tiene la historia de que se encuentra Aragona Flowers y para poder conquistarla tiene que vencer a sus siete exes oye yo a propósito de esto yo no recuerdo como antes de antes de Ana Managuchi que había una mezcla así de este estilo porque claro igual hay digamos el tema de bandas de rock que toquen consecuencia es algo que se arropia desde mucho antes pero de bandas de bandas de rock que toquen con con digamos una Ness en el escenario o con una cinesa en el escenario o con algo relacionado con vivo como ahora que se usa mucho por ejemplo la Game Boy para tirar secuencias también yo antes de Ana Managuchi creo que no había escuchado nunca algo así creo que fueron propulsores y ahora bueno es un género que se escucha mucho y hay muchos festivales dedicados a todo el tema del chip de tirar secuencias en vivo con Game Boy con computadores retro con homodos como decía antes es como la época en la que se empezaron a dar todas esas cosas en las que el mundo mismo se unió con el mundo mainstream es un tema es un tema bastante que se puede discutir y profundizar pero pero para poder un poco abarcar digamos que el periodo entre el 2008 y el 2012 vino como una revolución nerd en el sentido de que toda la gente que disfrutaba de los contenidos y que le encantaba se estaban volviendo adultos entonces para ellos se afrontaban a ese mundo que veían como que querían escapar o lo hacían parte de uno si si es que lo que pasa es que igual tú tenés que considerar que como en esto en la época del 2000 precisamente la segunda mitad del 2000 hablábamos hay como todo un renacimiento del de la escritica 8-bit tanto en el en el frente de lo que eran los juegos con cosas como que cosas como Game Story o Yumeniki cosas por el estilo que venían llegando a Japón así súper espiolas y por el otro lado también existía existía todo este boom por ejemplo acá yo sé que acá en Latinoamérica en el dios del 2000 ya pega súper fuerte el anime hay una cultura súper mainstream de lo que es la cultura ñoña la cultura urbana y cosas cosas que surgieron en ese entonces hace mucho tiempo mucho tiempo todo este concepto mucho años mucho años no más la gente la gente nació en esa época pero yo yo sí sé que existe toda esta explosión de incorporar toda esta cultura nerd al mainstream y eventualmente todo esto desemboca precisamente en esta película de Scott K. Pilgrim que precisamente se estrena en 2010 y le fue mal pero fue un punto de quiebre para toda esta cultura nerd para para tomar el o sea tomarse el escenario ¿cachai? marcar una estética que no existía antes escucha no la voy a comparar con el grunge ¿cachai? pero sí con el concepto de que demostrar en el mundo que eso era un elemento súper comercial y había una audiencia gigante que estaba esperando ser como no sé si validada pero sí decir oh mira eso suena como en la Nintendo que bacán me gusta ese tema pero igual más que ser unos precursores más que unos precursores de Scott K. Pilgrim yo creo que ellos estuvieron en el momento correcto en el lugar correcto para que los de Scott K. Pilgrim los pusieran le hicieran el artículo y la gente lo escuchara y dijera wow eso suena como algo que una persona nerd como yo podría disfrutar y reconozco todos esos sonidos oh me gusta ya y el resto fue historia que pasa con ese tipo de cosas que uno el escritor de Scott K. Pilgrim de haber dicho bueno voy a plasmar las cosas que a mí me gustan y en ese momento de repente estaba un poco escondido todo el tema de que había todo un grupo enorme de gente que disfrutaba de todo ese tipo de cosas el rock el funk la digamos la estética que tiene Scott K. Pilgrim que tiene mucho que ver también con los videojuegos y todo además de jugar videojuegos y todo eso digamos de gente que hacía todo eso pero no de repente no conocía más gente o de repente el mundo todavía no estaba lo suficiente muy conectado porque como veníamos diciendo también se vio se vio que justo en esa época se empezaron a masificar mucho las redes sociales también entonces la gente ya ha visto frames de la película en algún lugar y dice oye eso se parece a lo que me gusta a mí no voy a ver y se genera un bien cultural enorme si absolutamente si piensa que estamos hablando de una época donde todavía no existía una masificación de youtube todavía no existía una masificación de redes sociales la gente todavía se comunicaba a través de foros entonces todo eso con eso el contenido se parejaba precisamente en comunidades te das cuenta y estas comunidades por lo general eran súper específicas en torno a su gusto y se potenciaban una a otra entonces le pasa a mucha gente que por ejemplo descubrió las novelas de Scott Pilgrim a través de la película pero obviamente empezó a cachar las pantas y te preguntás de dónde salió aquí y allá y así iba llegando iba ahí descubriendo la gente la pega casi de Ana Managuchi en el fondo también es de gente que dijo bueno hagamos esto porque son entretenidos y ellos eran parte de un colectivo todo lo que era todo lo que era como tratar de mezclar sonidos incluso acá en Chile nosotros tuvimos algo de esa estética también cuando por ejemplo estaba Tuna Cola que también sacó un tema para esta película La primera de tu vida que sonó caleta y ellos también me acuerdo que sacaron una entrevista donde ellos decían no, si nosotros conectamos la NES y tocábamos la NES acá en el show ya pero igual ese tema pegó todo el verano y fue bastante entretenido pero pero lo que se puede decir por ejemplo de Ana Managuchi como banda es que son ellos tienen una una estética súper marcada que por ejemplo tú escuchás un tema o veí un video y te dan cuenta que es como la chucha es un carretal que a mí me gustaría haber participado yo debería haber estado ahí pasándolo bien y con todo el neón y los juegos de arcade y todo o sea es una onda de pasarlo bien ¿cachai? como hay gente que le dice por ejemplo cheat punk ¿cachai? o más que más que pop porque en el fondo es como desprenderte de todas las las concepciones de música que por ejemplo que están en ese punto pienso que estamos hablando segunda mitad del segunda mitad del 2010 del año 2000 y lo que estaba por hablar en esa época era Britney Spears entonces tú igual existía como esta contracultura de todos los ñoño versus todo lo pop y bacán y tú estás escuchando no sé tu CD robado por Ares de de Ana Managuchi ¿cachai? mientras que todo el mundo estaba escuchando a Che Bahía no sé sí yo recuerdo que por ejemplo en esa época estaba harto el emo y el pop punk que también igual la película tiene un poco de eso ¿no? tipo Britney sí es que justamente en esa época se dio mucho de que estaba en boga el tema de las tribus urbanas en Estados Unidos también tenía como esta situación de que el underground era la nueva moda todo lo que otra vez claro y justamente el género que se dio bastante la gente buscaba validación vio todo que con internet y materia que ya estaba ¿no? podía entrar a experimentar a ver cosas entre ellos justamente se dio mucho de que la gente empezó a a juntarse y hacer música de chiptune pero en ese tiempo no era chiptune era justamente sacar música de los dispositivos hardware de videojuegos para aprovechar y después se formó un movimiento un poco más notorio y empezaron a salir varios compositores dentro de los mismos círculos de chiptune porque eran la misma gente ñoña de hardware que decía oye yo quiero experimentar con la música para saber entre esos hay un público claro hay un público eso es lo que hay un público hay gente que está dispuesta ¿cachai? yo puedo bueno igual yo no me hablaba que en Estados Unidos hay una escena que es súper lucho que en la escena el BGM es mucho más apto y mucho más potente y que te podí ganar la vida saliendo a hacer tours exclusivamente y sacando discos pero por ejemplo tú tienes que considerar en un momento que para el 2013 la gente ya tenían todo el boom que habían ganado con la cuestión de Ana Managuchi y todo el asunto y ellos directamente dicen que va a pasar Kickstarter va a sacar su disco y también esto 2013 cuando Kickstarter está en el Apex de su popularidad ellos piden piden no sé 50 mil dólares para sacar su nuevo disco y logran la meta en 11 horas claro ¿cachai? y consiguen 270 mil dólares para producir el disco entonces fue una locura porque eran ellos subieron se pusieron se posicionaron con esta hueá única que ellos tocaban que también inspiró a mucha más gente y que está todo como consolidado en este disco donde por ejemplo uno de los ellos ponen una pizza en el espacio en uno de sus videos musicales y eso es como lo que te dice también el tema de como recordemos los fios a tiempo pero aquí y ahora porque ahora tenemos plata y pasemoslo bien nada más siempre tú puedes escuchar un tema y escuchar la energía que ellos transmiten por lo menos hasta hacer el disco no voy a hablar con eso de más de más que no me gustaron al disclaimer pero pero igual es siempre bacán bacán destacar el hecho de que hasta el día de hoy igual siguen experimentando no no se quedaron pegados con el con el tema de que suena bien el chip y todo el asunto probaron hacer cosas más acústicas probaron hacer cosas más extrañas pero siempre han vuelto como a sus raíces que que en el fondo es el sin como que reinventar el sin de redescubrir la magia de usar el sin a través del no se del hardware antiguo o derechamente con cosas como por ejemplo hacer un tema conmigo claro claro oye igual a mí me gustaría hacer un paréntesis en el en el sistema que lo comenté en el capítulo pasado a punto de que decíamos que la gente de Superchaven Games había hecho un juego en 2009 y que su padre básicamente en esa época había grabado todo en su casa alrededor de yo creo que en la segunda mitad de esa década también en la segunda mitad de los años 2000 fue también que se empezó a masificar el tema de tocar de repente en vivo con un computador o con con un con algún sistema digamos como una net porque yo creo yo creo que probablemente antes de eso no 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 estaba la capacidad técnica de hacerlo de repente yo me imagino que en esa época todavía todos los discos que salían eran todos la mayoría 90% todavía eran grabados digamos por músicos en un estudio cosa que hoy en día ya no es así casi toda la música que sale o casi toda la música que pega digamos en 90% computador bct simplificador que se yo en esa época todavía no era tan común oh no voy a faltar la conexión de TNK ya por lo menos ahora ya no le podemos echar la culpa a Max nunca nunca me pasa cuando estoy hablando y hoy día me pasa justo cuando estoy hablando por la escucha excelente timing TNK viste eso 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 es lo que yo llamo consistencia consistencia sí lo pasa todos los caminos todos los caminos pero bueno ¿qué estaba diciendo? ah sí el tema de que en esa época todavía no estaba tan digamos naturalizado hacer este tipo de mezclas está ni siquiera en vivo yo creo que en vivo probablemente debe ser mucho más difícil porque en tu casa podés realmente grabar el audio que sale de una consola y bueno tú en tu editor de audio más aún él no puede grabar encima pero usar con YouTube yo creo que lo que deben hacer hoy en día es usar un computador con la secuencia y ir para encima y eso en esa época yo creo que no era ni por cien ¿verdad? no hay que aparte si lo querías hacer de esa forma tenías que tener recursos ahora es un poco más asequible pero absolutamente sí pero justamente en ese tiempo que el mismo género underground se volvía bastante popular hay otro género que se volvió bastante popular y es justamente los desarrollos indies justamente fue una época en que después de Cape Story que se podía considerar yo creo que como el padre del género indy en el sentido de que por primera vez alguien exponía de que una persona puede desarrollar un juego no necesitas un equipo grande no necesitas armar algo gigantesco dantesco para poder hacer algo simplemente necesitas tú y las herramientas necesarias que es un computador un par de instrumentos que podías tener a mano o ni siquiera eso porque en ese tiempo ya se estaban generando programas de sintetización de sonidos que eran accesibles y lo hablamos en el mismo capítulo pasado de que aprovecharon de que estaban saliendo juegos como Brave el mismo Super Meat Boy y se toma esta oportunidad para poder lanzar títulos que sin ser tan grandes en equipos podían plantearse una historia y podían plantear mecánicas que ninguna de las grandes empresas se planteaba por lo mismo el hecho de que existía inclusive gracias a eso surgió el Xbox Live Arcade y le dio la oportunidad a los mismos desarrolladores indies para que pudieran tener una plataforma para poder lanzar sus juegos además estaba Steam de que surgió este tema de que necesitaban hacer con lo mínimo sacar lo mayor provecho posible para poder contar algo y entre eso el mismo Ubisoft tenía como esta división pequeña que se había formado que es Ubisoft Montreal y le dieron como la oportunidad porque aprovechando de que el mismo Brian Lee o Marley vive en Canadá surgió como una inspiración para poder hacer algo y también fue un punto se podría decir un punto analógico a considerar para decir por qué el título por qué surgió todo este tema de que siendo tan underground la película siendo tan underground cómic se volvió muy popular en todos los sentidos y es una popularización que no fue inmediata fue algo que fue increciendo a la medida que también crecía el interés por explorar o darle la oportunidad de negocio a los ñoños claro y aparte que el juego tiene una curiosidad que es un género digamos bien asociado a lo retro también porque a lo retro también porque el beat'em up es un género que no está técnicamente muerto pero digamos que no es un género popular hoy en día comparado con first person shooters con otro tipo de género de videojuegos justamente el juego que voy a aprovechar de poner la música del mismo juego ahí en las pistas el juego mezcla dos géneros que es sumamente popular tanto por la gente clásica la gente que vivió en la época de los 80-90 como también por el género underground y es justamente mezclar beat'em up con RPG en la mecánica de que tienes justamente las subidas de niveles podías ir recolectando ítems podías ir subiendo tu personaje y a la vez ir explorando este mundo e ir golpeando a todos el beat'em up fue un género muy popular en los 90's se puede ver el select rage los mismos tortugas ninjas muchos títulos que dentro del SEA Genesis y del Super Nintendo eran bastante populares tanto en América como en Japón y el RPG siempre fue un título de que en la medida que crecía el interés se volvía popular y justamente estuvimos hablando de ello de que Final Fantasy 7 fue como un pivote histórico a considerar de lo que era antes pre-RPG y post-RPG japonés JRPG yo aparte que los beat'em up están muy asociados con el mundo arcade porque todos esos juegos digamos Capitán Comando los Final Fight los juegos de las tortugas ninjas el mismo beat'em up los Simpsons son juegos que están casi 100% asociados a más arcade que el juego de consola de casa claro entonces este título aprovechó bastante la popularidad tanto del cómic que estaba teniendo en ese momento en Estados Unidos como de la película que si bien no fue popular si fue algo que generó ruido mediático y por lo menos pudo tratar de englobar una generación en un contenido en particular y es por lo mismo de que se puede considerar como uno de los títulos o de las de los juegos con licencia más populares porque a pesar de ser un título que era basado en una película de por sí solamente se basaron en como la trama de cómo se estaba llevando la película pero se me centró mucho en cómo el cómic consideraba los videojuegos y por lo mismo el cómo los videojuegos eran vistos a través de los cómics es que pudieron hacer una muy buena adaptación y por lo menos llevarlo más allá de simplemente una adaptación sino que explorar algo distinto que solamente decir que hicimos algo por la película oye y hablando de la película me gustaría comentar una última cosa que era el hecho de que es de esas películas que de repente no tienen el éxito en taquilla que se espera o que se estima o que no esperaría de una película de ese tipo pero que igualmente a fuerza de digamos de las comunidades y del internet en este caso también se convierten en películas de culto casi se convierten en factores culturales bien importantes claro el hecho de que la película se volvió muy muy importante dentro del mismo género underground porque la gente el mainstream no consumió mucho la película y fue mucho después que empezó a tener como este crecimiento de interés es que también aprovechaban el videojuego porque decían oye de la misma película hay un videojuego y es muy bueno para pasar el rato porque tiene la particularidad que como es un beat'em up aprovecha muy bien la jugabilidad en cuatro jugadores es un juego justamente para aprovechar en fiestas podías estar horas jugando y te da lo mismo porque de por sí era bastante entregar las mecánicas y por lo mismo se extrañaron mucho cuando en 2014 el mismo título salió dentro del catálogo de play y de xbox porque había vencido la licencia por parte de ubisoft de tanto de los cómics como de la referencia que tenía porque tenía una asociación con universal entonces por eso es que después tuvieron que sacar el catálogo y fue uno si bien no el primero fue uno de los casos más icónicos de las desventajas de llevar todo a simplemente digital claro y bueno después imagino que las consolas y lo mismo que pasó con el pichí que mencionábamos antes las consolas en las que se alcanzó a descargar el juego después las podís vender digamos mucho más caras porque se vuelven como en la consola que tiene el juego claro se vuelven de por sí objetos de colección y una desventaja de objetos de colección es que se vuelve nada asequible para el común y se vuelve un elemento casi de estatus es como oye yo tengo el juego pueden aprovecharlo y ustedes no simples mortales si es bueno las que van cuando pasen son los juegos que bueno que lo hayan sacado de nuevo la verdad es que antes de que mencionáramos el tema no tenía ni idea que iba a hacer si justamente hace unos años hace atrás cuando salió el juego la gente muy agradecida con Brian Lee Marley y demás y Brian Lee se mueve mucho en twitter y cuando salió cuando sacaron el catálogo del juego la gente no le reclamó a Ubisoft obviamente le llegaron un reclamo pero le fueron a reclamar al mismo artista de por qué porque a Brian a Brian o Miley cada vez que iban a compensar le decían ya po y y y hasta cuando oye no no hay que con el juego de Scott Bill Grimm pasó lo mismo que pasó después con las las consolas que tenían la demo de PT que se revendían solamente por tenerla descargada o sea mira yo personalmente no puedo decir que soy fan del juego ni tampoco puedo decir que soy fan de Scott Tigre porque sería mentir sería ser posero yo no soy posero creo asumo pero pero si igual puedo entender el interés de la gente 10 años después de que ese juego tenga tanto impacto el hecho de que incluso por primera vez tenga una versión física porque la versión anterior solamente fue una descarga digital claro y la gente no se quería volver a arriesgar a comprar algo que después podía desaparecer o sea no estoy muy de acuerdo con que la versión física del juego sea una versión de coleccionista exclusivamente no 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 pero pero si igual es innegable es innegable lo que tanto Ana Managuchi en conjunto con Paul Robertson en conjunto con Scott Pilgrim lograron con ese juego el impacto que dejó porque a nivel de arte el juego tuvo un impacto gigantesco es muy probable que muchísima gente se haya metido por ejemplo en pixelar gracias a ese juego gracias simplemente por editar los sprays el arte del juego sino como también hacer como su propio fanart etc 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 y aparte de eso los mismos Ana Managuchi han marcado precedentes también en todo lo que han hecho por ejemplo hace poco participaron en un concierto en Minecraft sí o sea igual no es hacer concierto dentro del juego tampoco no es tanto nada gráfico hemos visto como Fortnite ha hecho un evento descomunal que ha sido brígido pero igual ellos son fieles tanto no sé tanto como a la audiencia como también a la filosofía que tienen ellos que en el fondo no es tanto afirmarse de la de los o sea no tanto capitalizar de lo retro de la nostalgia sino que tomar ese concepto todo lo que esa estética ese sabor que te da el synth antiguo y llevarlo a un concepto de lo que tenemos ahora de lo que quieres hasta donde se puede empujar hasta donde lo puedes llevar y eso es lo que siempre lo hace y eso y todo eso dentro de algo entretenido ¿cachai? que de verdad te lo voy a vacilar ¿cachai? a mí por ejemplo una banda que a mí me gusta mucho y que también tiene esa misma onda es una banda argentina que se llama Los Pat Moritas ¿cachai? que también ellos tocan cumbia chet ¿cachai? y es bacán porque es vacilable es entretenido y ni siquiera tenés que estar como metido en el tema ñoño como para escucharlo y encontrarlo bacán que eso al final del día es lo que te te vende te vende la pomada oye tengo una una duda y esto es como también un poco de 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 lo que chas porque veo que la estética del juego es mucho más parecida a la de la novela que a la de la película pero está basada en la película si está basada en la película está mira la película está basada en los cómics la la trama del juego se basó en la película pero con la misma autorización Brian Leo Marley fue que el mismo Paul Robertson decidió basarse en los cómics ya entonces al final como el Brian Leo Marley estaba a cargo de estaba haciendo el que estaba detrás liderando el proyecto de Ubisoft es que al final Paul Robertson le dijo oye si me baso mejor en los cómics adelante si todo es homenaje de por sí y por lo mismo trabajo derivativo claro y por lo mismo Paul Robertson decidió hacer sprites para todos los personajes que salen en el cómic de Scott Piggy si son todos y por lo mismo todos estos personajes se pueden encontrar casi como cameos es más el de la misma entrevista que dio Ubisoft con respecto al lanzamiento del juego mencionó mencionaron que Brian Brian Leo Marley también le dijo a a Paul Robertson que se basara en algunos personajes de las películas o personas en realidad por ejemplo se puede ver en el mismo escenario del segundo nivel a Edgar Wright que fue el director de la película con un cameo o sea en el fondo la película el cómic y la la participación de Ana Managuchi son toda una celebración de todo lo que venimos hablando de toda esta cultura que está explotando en esta década que se corona con esto y en el fondo es una subada de lomo entre uno y otro claro oye aprovechando de ya tener un poquito en la ventana mando saluditos a de la crisis que nos manda también saluditos saludos saludos sí bueno y justamente el lanzamiento del juego en este año 2021 vino a a reflejar de que a pesar de todo la gente recuerda a Scott Pilgrim recuerda justamente lo que generó el movimiento detrás y aún así cuando uno lo juega también se siente casi atemporal casi porque igual incluyeron varias cosas que son por ejemplo la conectividad online que era necesaria la gente no puede jugar local actualmente así como encuentran muchas personas pero de por sí es un título de que a pesar de que lo pusieron 10 años después se puede volver a jugar y lo sigue disfrutando por lo menos es parte de la experiencia que tuve para la reseña que ya va a estar disponible en unos días más y por lo mismo siento de que a pesar de haberse basado en una franquicia no decidieron basarse en la franquicia de por sí sino que derechamente en lo que intenta homenajear sí claro bueno y Ana Managuchi también sacó bastante crédito del videojuego porque ellos crearon la banda sonora en un par de meses solamente crearon porque ah crunch sí sufrieron de un crunch pero más que nada porque ellos se sentían motivados ellos con el mismo copy como que sintieron todo un hype tremendo por tener la oportunidad de lanzar un disco un disco completo con temas y por lo que decían se basaron mucho en el mismo género pero el desafío que ellos tenían era que tenía que generar temas que no duraran más allá de dos minutos por el tema de que tenían que tener este efecto loop de que sí o sí se dan los videojuegos y que es justamente de que el juego no se vuelva cancino a largo plazo yo creo que igual no yo creo que igual el rollo también pasaba por el hecho de que como te digo a lo mejor ellos también cachaban Scott Pilgrim en ese entonces cachai y habían colaborado ellos mismos con Paul Robertson entonces igual era como un dream job en ese momento cachai hubiera sido pica no haber tomado la oportunidad y haberlo en eso sí haber capitalizado y haber sido parte de eso igual es difícil es muy difícil que tú tomes un elemento de esa trifecta cachai y trates de como desarrollar el mismo juego sin ninguno de ellos porque incluso a pesar de que Paul Robertson el que no cache Paul Robertson es un muy muy reconocido artista pixel y animador que trabajaba en varias cosas y tiene un estilo muy particular de animar y de diseñar personajes y que incluso a pesar de que él respeta al 6% la estética de los cómics y el diseño de los personajes toda esa animación y ese toque que él tiene para hacer su trabajo se ven reflejados en los juegos y de tal también al mismo tiempo que está ese toque único que si por ejemplo no sé lo hubiera manejado exclusivamente Ubisoft sin haberle pedido ningún tipo de habiéndose invitado algo mucho más fiel al 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 material al material base a la referencia base y eso lo puede ver uno después también por ejemplo en las animaciones que salieron de de Scott Pilgrim porque hubieron animaciones también unos pequeños cortos animados donde ahí no participaba Paul Robertson y definitivamente se nota la diferencia sí y aparte que estos eran colaborativos que tenían algunas personas con el mismo Ray and Lee o Marley pero la gente recuerda mucho más el contenido del mismo juego que obviamente fue un fue una llegada mucho más masiva en ese sentido sí o sea es que si la película si la película era algo que estaba completamente orientada a un público específico el juego absolutamente lo era aún más ¿cachai? definitivamente el juego sí que que fue lo que más caló yo creo yo mira no tengo cifras pero yo me atrevo a decirle que el juego le fue mejor que la película sí definitivamente yo me atrevo a decirle que el juego le fue mucho mejor a la película para bien y para mal y para perietería sí y eso se nota bastante porque por ejemplo si es que consideramos cómo está la situación ahora el juego fue anunciado y tal como dijo lo mencionaba pasada el juego actualmente se encuentra va a salir en físico de forma limitada a través de Limited Run que son que es una empresa que se dedica justamente a lanzar ediciones físicas limitadas del juego y por lo que mencionaban actualmente Scott Pigrem es uno de los títulos que generó la mayor cantidad de pre-reservas justamente la gente tiene tanto interés por el juego creo que ha vendido como 500.000 copias de pre-reserva y se agotó y se agotó la edición física por lo menos la edición simple que cuesta 30 dólares y queda las ediciones de colección que son las más grandes y es más tan absurda de que viene el juego viene a parte de la edición casi deluxe viene con poleras y son contenidos de más o menos 300 dólares y la gente lo está comprando y se van a votar el factor te doy algo muy bacán y te lo quito y cuando te lo vuelven a dar la gente se vuelve loca imagínate llegaron a sacar una edición no sé física de PT la gente se volvería loca también claro hablando de con nadie que hablamos en el siglo del programa creo que esa cuestión sería también triple plata sí pero igual ahí yo creo que hay una diferencia hay algo hay una diferencia que hacer entre nosotros porque si bien es cierto hay una historia similar entre descontinuado y PT en el sentido que ambos fueron descontinuados yo creo que el interés por PT como producto es precisamente eso a nivel coleccionista a nivel de producto porque igual PT como 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 concepto fue por eso mismo lo que estamos diciendo porque la gente creció más allá de PT ahora tenemos un Resident el 7 que tomó los conceptos que vienen en PT y ahora el 8 pero Scott Pilgrim marcó un precedente como 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 un hito y eso ese hito que se viene cargando o sea la gente no dejó de jugar en el Sony la piratería existe y se piratizó muchísimo ese juego es imposible decir que a alguien que no lo haya jugado de forma legal no lo va a ir a jugar de forma ilegal porque la herramienta está pero si hay una mística en torno al juego por lo mismo por lo mismo que decía el pato y que probablemente van a ver también después en la recina de Paguas que como dice el tango que 10 años no es nada y tú ves el juego y lo juegas y se lo jugaste en el 2010 y lo juegas ahora es como si no hubiera pasado el tiempo el juego sigue siendo igual de bueno sigue entregando la misma diversión los personajes en el momento que tú no sepas nada de la estética las visuales que te entrega son maravillosas bien entretenidos al final ¿cachai? o sea obviamente mucha gente no todo el mundo va a tener acceso a esta versión física que en realidad esa versión física es la gente que quiere como un pedacito de historia es como robarse un pedacito del muro de Berlín pero si si es entendible el interés de la gente por redescubrir estos juegos entre tú no sé han pasado 10 años la gente que tenía en esa cosa no sé como 15 16 ahora tiene 26 estaba contemplando ¿cachai? mirarse un pozo para no asumir su edad pero si podís jugar Scott Bearing ¿cachai? y descubrirte redescubrir por qué te gustaba tanto las minas de pelo azul y las tallas acosando por todos lados diciéndoles que se percibieran a Ramona Flower eso yo creo que es una de las pocas cosas que todos estamos de acuerdo que menos mal se terminó que es un estereotipo que por suerte ya dejó de atormentar a la gente oye pero si ojo con lo que estabas diciendo que igual hay un factor importante que ahora esa gente tiene más poder adquisitivo así que probablemente ahí por ahí va también la cosa con la edición de la edición sí sí absolutamente sí pero eso yo creo que va a ser una discusión que podemos abordar en otros programas sí bueno chicos yo creo que ya con esto pues logramos abarcar bastante el tema de Scott Bearing y Ana Manacucci de por sí recomendamos bastante aparte del disco de Scott Bearing que es muy bueno disfruten en The Fantasy porque tiene excelentes temas y el último disco que sacaron también es muy bueno el Yusa también es muy bueno USA podría Usa el Usa sí pero por si por lo menos el como se sentían como Bubble Pop se puede ver mucho más en The Fantasy y que fue mucho de lo que se basaron para Scott Bearing y de por sí obviamente si tienen la oportunidad de disfrutar el contenido de tanto las películas los cómics y los juegos de Scott Bearing que está actualmente aprovechenlo porque de por sí es un material muy referenciado para bien o para mal por lo menos en su momento se explicó bastante de que se podría decir que Scott Bearing es como el gris de nuestra generación brillantina que va a tener declaraciones sí fuerte declaración sí fuerte declaración Michael Cera como Michael Cera de otra volta sí pero pero no es por sí por la película sino que tanto los cómics la película y los videojuegos generó un impacto generacional muy grande sí se puede guardar una canción de tiempo y por lo menos esos mismos contenidos puede definir una generación sí todo el cómic el juego y la película sí palabras al cierre chicos aprovechando decirle a la gente que sintonice la próxima semana porque vamos a estar de vuelta con Max creo y vamos a estar hablando ahí del tema que propuso él así que va a estar muy 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 entretenido sí justamente ahí le mandamos saluditos a Max ojalá esté disfrutando de sus vacaciones bueno yo voy a terminar con una yo voy a terminar con una anécdota que se me olvidó contar la gente que me cacha hasta de cierto tiempo igual ya de escuchar pero yo trabajé en uno de los videos musicales de Ana Managuchi lo más divertido de todo en el un tema uno de los discos uno de los singles que soltaron para Endless Fantasy y lo más divertido de todo es que yo en ese entonces año 2012 estaba participando en un foro y en ese foro estaba viendo gente que trajaba que querían hacer participar en una producción yo dije ya pues yo postulé hablé con el productor me dijo ya vacante teniste hacer esta escena yo hice esta escena y no sabía nunca supe para qué era nunca dijo por favor no lo publiquen no digáis nada ya sabió y de repente sale y era para Ana Managuchi y yo hasta ese momento no cachaba Ana Managuchi no yo dije no era fan no jugué el juego no lo había pescado mucho yo no había cachado que era para Ana Managuchi y oh que bacán pero lo único malo es que cuando subieron el video de todo el asunto llegamos a la parte de los créditos y los locos que hicieron el video que hicieron la postproducción del video se les olvidó poner los créditos de los animadores no había una sección de animar en el video y no pusieron los créditos pusieron a todo el mundo menores animadores yo obviamente entonces con mi corazón destruido fui a Tumblr subí mi parte del video musical y dije esta es la parte que hice para el video musical de Ana Managuchi y a pesar de que soy una banda bacán me encanta el tema es una lástima que no había puesto ninguno de los animadores y me mandaron un DM por Tumblr y me dice hermano sorry que haya pasado eso fue sin querer cachai o sea podéis bajarlo y nosotros editamos editamos vamos a editar por último vamos a editar la descripción del video para agregar a todos los que trabajan lo mismo de Ana Managuchi no me acuerdo creo que el vocalista fue el que me habló ya y ahora tú y ahí está mi nombre en la descripción animación Paul Robertson y mi nombre y yo dije listo lo hice consagrado consagradísimo van a pasar van a pasar 10 años más y de nuevo voy a acostar la misma negra muy bien que buena que buena bueno con esto damos cierre a esta edición de Dorrebit muchas gracias por escucharnos y también por vernos a través de Twitch recuerda que nos puedes encontrar en Twitch los días lunes a contar de las 8 y media de la noche con repetición en YouTube al día siguiente salvo esta semana que por problemas personales con el equipo no se pudo y recién el domingo se pudo poner al día pero bueno en general lo puedes encontrar los días martes y también lo puedes encontrar el día martes en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast como Podcast justamente y recuerden que también pueden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar noticias reseñas artículos relacionados con videojuegos con música con cine y mucho más recuerden también que nos pueden ubicar en redes sociales nos pueden encontrar como www.paua.cl o www.paua.cl estamos en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube y en Twitch también nos pueden encontrar ¿cuándo pago en TikTok? ¿cuándo pago en TikTok? cuando podamos salir no queremos hacer TikTok sin casa necesitamos el pago de señor TikTok para que le haga la competencia al Baby Yoda también pueden encontrar Dorrebit a través de las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dorrebit hay 24 y at y también mandamos saludos a Max que esperamos que se sume la próxima semana por favor no te contagies por favor no te contagies no se va a reposar no se para que fue la playa me apuro contagiarse me apuro tengarse algo si lo van a hacer siempre con mascarilla si siempre con mascarilla si te vas a meter al agua mascarilla si te estás jugando no importa con mascarilla si te vas a hacer reanimación con mascarilla no me importa así que eso chicos nos estamos viendo la próxima semana y si no estás escuchando también nos escuchamos la próxima semana chau 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 bien el video de Tenecan